Hola, en este video te voy a enseñar cómo ingresar a tu cuenta en línea del concurso Escuela Emprendedora. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu servidor de internet e ingresar a la página concursoescuelaemprendedora.org. Esto te va a llevar a la página de inicio y aquí tienes que hacer clic en iniciar sesión. Para ingresar tienes que poner tu correo electrónico y tu contraseña. La contraseña es la que elegiste cuando creaste tu cuenta. Si no la recuerdas, puedes hacer clic en restablecer contraseña. Haz clic en iniciar sesión. Esto te va a llevar al tablero de la escuela. Desde este tablero puedes ingresar a todas las secciones de la plataforma del concurso Escuela Emprendedora, pero lo más importante es a la parte de tu equipo. Como puedes ver, yo tengo tres equipos, pero puede ser que tu cuenta tenga uno o dos equipos. Para ingresar a las lecciones, tienes que ir a tu equipo y acceder a lecciones. Esto te lleva al tablero del equipo. En el tablero de tu equipo vas a ver todas las lecciones del concurso Escuela Emprendedora. En total hay 14 lecciones divididas en tres pasos. Para ingresar a la lección de tu elección, simplemente haz clic en abrir lección. En este ejemplo, voy a hacer clic en la lección 1. Y es así como abres una lección. Ahora está en ti, el profesor, en leer la información y ver cómo vas a compartirla con los estudiantes. Puedes ver que hay videos o recursos y también hay ejemplos para que te inspires. Una vez que tus estudiantes hayan realizado las actividades de una lección, tienes que completar los ejercicios, guardar la respuesta y marcarla como completado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!